Pueblos, cultura, paisajes, eso es Jujuy. Por eso Ledesma y la Fundación ProYungas te invitan a la presentación del libro Reserva de Biósfera de las Yungas, un recorrido fotográfico por un paisaje increíble desde la mirada del fotógrafo José Luis Rodríguez. Te esperamos el viernes 12 a las 10 y 15.